Y en este momento doy la bienvenida a nuestro primer emprendedor, él es Sebastián Estrada, gerente de Belly Cordero. Es una empresa que comercializa productos cárnicos de cordero en dos líneas, cortes finos y elaborados para ofrecer una alternativa de proteína cárnica distinta, de sabor único, más saludable y gourmet. Ellos dicen que el 90% del proceso productivo es tercerizado, o sea, utilizan el outsourcing. A ver, Sebastián, con la bienvenida a esta maratón de emprendimiento, ¿por qué hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar personas que impulsen la marca cuando uno va a los diferentes establecimientos comerciales? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante la selección del personal a lo largo de este camino del emprendimiento, de crear empresa, porque realmente ese personal es el que va a estar en contacto directo con tu cliente, el que va a ofrecer el producto, el que va a resaltar sus cualidades. Entonces es una persona que tiene que estar muy bien entrenada, muy comprometida con lo que es la empresa, que conozca muy bien el producto, qué queremos ofrecer para que ese know-how, todo lo que nos caracteriza a nosotros como productos de cordero, el cliente lo perciba y compre el producto, ya que es un producto relativamente nuevo en el mercado, hay un desconocimiento de lo que es la carne de cordero, muchos no saben sus propiedades, no conocen su sabor, entonces por eso es muy importante que el personal que lo esté impulsando en las grandes superficies conozca muy bien el producto. Sebastián, ¿por qué es muy importante mantenerse firme en los sueños y no dejar de creer en ellos? Sí, yo siempre he creído en mis sueños, nunca me he dado por vencido, por muchos obstáculos que aparezcan en el camino, o sea, realmente si uno tiene un sueño y uno cree en su idea, no se debe dejar como doblegar ante nada y siempre creer en lo que uno está convencido de que algún día va a ser una gran empresa. Sebastián, ustedes también enfatizan mucho en la importancia de acompañarse muy bien, de tener asesores y ustedes dicen, mire, nosotros logramos entrar a varias superficies, a grandes almacenes gracias a una persona que nos ayudó. Sí, así es, nosotros hemos tenido el apoyo de programas de emprendimiento a través de la alcaldía, la gobernación de Antioquia y también porque el producto es ganador, tiene alto potencial de ser escalable y de tener grandes retribuciones económicas a largo plazo y también es muy importante contar con el acompañamiento de tutores, de personal experto, que te asesore cómo negociar con esas grandes superficies, cómo tener buenos resultados en esas grandes cadenas donde la competencia en productos cárnicos es realmente muy agresiva. Bueno Sebastián, vamos a entrar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas de base tecnológica y ella le va a hacer algunas preguntas que ella tiene, pero además ella está conectada ahí con el chat, con las personas que nos escriben desde diferentes países. Liliana, bienvenida y la dejo con Sebastián. Bueno Sebastián, qué bueno que nos estés acompañando y cuéntanos cómo ha sido ese proceso, podríamos llamarlo como de evangelización, porque las personas en general no saben comer cordero. En algunas regiones de nuestro país sí es un alimento fundamental de su canasta familiar, como es el tema de la Guajira, pero en otros lugares ni siquiera conocemos cómo se prepara. ¿Cuál es el proceso que has tenido que hacer para involucrarlo a la canasta familiar? Sí, ha sido un proceso difícil, que ha tomado tiempo, ha costado también dinero. Digamos, las regiones donde más se consume el cordero en el país son Santander, Santander y Norte de Santander, el Cesar y la Guajira. Antioquia es una de las regiones más tradicionales, donde solo quieren consumir cerdo. Entonces, ¿cómo hemos logrado que la gente conozca el cordero? Dando degustaciones, participando en ferias, haciendo alianzas con chefs, ya estamos en restaurantes muy importantes de la ciudad, donde antes no se veía el cordero, ya el paisa está más dispuesto a probar un cordero, a pagar un poco más por un plato de calidad, un plato bien preparado. Entonces, como tú dices, ha sido como una evangelización de cambiar esa mala percepción del cordero, que se piensa que es un chivo, son especies distintas, el cordero es una abeja menor a seis meses de edad y el chivo es una cabra, o sea, es un animal especializado más en leche y son especies totalmente distintas. Eso es muy interesante y yo creo que no teníamos ese tipo de información. ¿De dónde nace la idea de entrar en ese mercado tan desconocido para esta región antioqueña? Sí, yo pues he tenido la oportunidad de viajar como alrededor del mundo, yo siempre que viajaba consumía el cordero y yo decía, en Colombia, ¿por qué no se ve el cordero? ¿Por qué no lo puedo pedir en algún restaurante? ¿Por qué no lo veo en un almacén de cadena? Entonces, yo soy graduado de zootecnia en la Universidad de La Salle, ahí vi la oportunidad en una materia que se llamaba Innovación y Desarrollo de Productos, también con el Laboratorio de Cárnicos de la Universidad, vi la ventaja y el potencial del cordero, porque productivamente es una especie más rentable que la res, porque necesitas menos espacio, necesitas menos mano de obra, el animal se engorda más rápido y fuera de eso, gastronómicamente, a nivel mundial es muy apetecido, incluso el mercado de exportación está listo para que mandemos animales, sino que no hay la cantidad que requieren, sobre todo los Emiratos Árabes y las Antillas Holandesas, que están dispuestas a comprar grandes volúmenes de cordero. Ese proceso de comercialización que bien decías, se hace también entre otras líneas diferentes, pero en grandes superficies, ¿cómo has logrado penetrar ese mercado que tú mismo ahorita nos decías que es tan competitivo? ¿Cómo logras que esas, a través de impulsadoras o cómo logras que esas madres, esos consumidores jóvenes también le apliquen y se decidan a tomar ese producto? Sí, ha sido a través de degustaciones, y hemos visto también una tendencia que la gente, antes la primera barrera le mencionaban cordero y no se atrevería ni siquiera a probarlo, ya todo el mundo lo quiere probar, le gusta el sabor y se dan cuenta de que realmente es un muy buen producto. También nuestros cortes, perdón, productos elaborados, o sea, hamburguesa, chorizo y jamón, fuera de que son de corderos y se diferencian en góndola, también son reducidos en sodio, sin pastas de pollo, sin colorantes, fuera de eso es un producto más saludable que cualquier otro embutido. Sebastián, vamos a darle un minuto máximo para que usted en aquella cámara cuente su pitch, por qué hacer negocios con su empresa Belly Cordero. Bueno, Belly Cordero es una empresa que ha crecido a dos dígitos constantemente durante cinco años, tenemos una imagen muy ganadora aquí, como lo pueden ver, este es el chorizo de cordero, ahora está en promoción en supermercados euro, Pague 10, lleve 12, también tenemos la hamburguesa, Pague 4, lleve 5, como les decía, son productos de un excelente sabor, más saludables, además los invito a que inviertan en toda la cadena del cordero, ya hay alianzas con la Secretaría de Agricultura, que son corderos por la paz, todos los reinsertados van a criar corderos en el país, o sea que el potencial productivo es enorme. Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado, y vamos a entrar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, y nos va a dar las principales conclusiones de esta conversación que tuvimos con Sebastián. Claro Juan Carlos, pero antes yo sí no quiero dejar pasar, tenemos varios saludos, Eduardo Alejandro Ramírez Carrillo, saluda desde Puerto Maldonado, Perú, y nos dice que en el departamento de Cusco, en Perú, se come mucho el cardo de cordero y es delicioso. Luis Flores de Venezuela también nos quiere saludar, y tenemos a Juan Lavao, saludos desde Bogotá. Uy, qué maravilla, bueno, ahora sí las conclusiones. Bueno, con Sebastián yo creo que aprendimos algo muy importante, y es que así tengamos procesos de outsourcing, que muchas veces nos hacen más productivos y competitivos, cuando hablamos de outsourcing estamos hablando de tercerizar partes de nuestro negocio, o sea que otros nos acompañen en ese proceso. Es muy importante estos procesos de outsourcing, como les decía, nos pueden hacer más competitivos y productivos, pero tenemos que tener en cuenta algo que nos decía Sebastián, y es que estas compañías que hagan el outsourcing con nosotros, deben tener nuestros mismos valores, deben tener un propósito similar de empresa, para que esto de verdad pueda sumar, y puedan representar de una mejor manera, lo que nosotros queremos hacer con nuestra compañía. Gracias.